¿Cuándo decides crear Evolution Eventos? Fíjate, fueron cosas que vinieron una cosa de la mano de la otra. Me estaba graduando en la universidad, ya cuando me estaba graduando, yo no tenía propuestas de trabajo, yo tenía clientes. Ok. Entonces, al tener clientes, no podíamos, o sea, yo no podía escoger una empresa para irme a trabajar, porque ya yo tenía personas que confiaban en mí para llevar un proyecto. Y de ahí arrancó todo. Entonces yo tenía solamente 21 años, 22 años, y ya yo estaba montando una empresa sin saber lo que era montar una empresa. Sin saber lo que era, correcto. Porque en la universidad esa parte no te la enseñan. O sea, nadie te dice que tú tienes que cumplir con los deberes formales, que tienes que llevar un tema administrativo de contabilidad, que tienes que cumplir con todas las normativas como tal legales para tú poder tener una empresa, eso no te lo enseña. Este, y sin saber eso me tocó aprenderlo, ok. Y bueno, me tocó intentarlo, fracasar y seguir intentándolo hasta conseguirlo. ¿En qué año formas Evolution Eventos, más o menos? Sí, fue entre el 2003 y 2004. Ok. Pero ya era un Nelson González que venía de muchísimos eventos, o sea, no es que ahí nace. Lo que pasa es que, fíjate, mi tesis de grado fue la creación de la Convención Anual de Comunicadores Sociales de Venezuela. Ok. Pero yo no hice una tesis y ya. Yo hice el congreso. Ok. Y del congreso presenté mi tesis. Entonces fue prácticamente como un proyecto científico, porque el manual que yo estaba proponiendo organizativo, lo probé. Ok. Ok. Y lo probé en vivo, cómo funcionaba, cómo el comité organizador se podía estructurar, y de esa forma es que me salieron clientes, porque la gente veía que tú con 21 años estabas organizando un congreso, traías ponentes de otras ciudades, conseguías patrocinantes nacionales. Ok. Y quedaban dinero para estar en tu congreso. Y tú al mando de toda esta organización. Sí. Qué interesante. ¡Gracias por ver el video!